Este poema lo leo sin comentario ningún. Se titula Solidaridad, lleva una cita de la Bate Marchena y dice esa cita Yaces, mísera España, desolada al combate de la propia opresión y de la extraña. Ni tengo nada contra Venezuela ni estoy en contra de los catalanes que no quieren seguir siendo españoles. Más bien estoy hartísimo de España que es normal que me duela dado el sinfín de trampas y desmanes que este país de fachas y esquiroles admite contra sí dándose caña y más caña poniéndose de parte siempre del amo. Pueblo de masocas que alguna vez gritaste mala bestia que vivan las caenas a rebuzno limpio y podrido típico del arte política tontuya con que tocas las partes otras si con la inmodestia propia del asno con el espeluzno que das al sabio al que haces caso omiso por creerte tú más por tus lecturas de titulares de las capitalias prensas siempre en conjuras contra ti con tu veña y tu permiso inconscientes de presas animalias propias de falsos títulos que al revés nos lo cuentan todo y de un modo de mendaz narciso y te ahogan acímicos capítulos llamado por fascículos alias de pájaros de cuenta que se inventan razones julias para represalias contra la libertad de tu vecino que no es tu propiedad de tu persona ni del patrón. ¿Por qué te dejas tanto llevar de mano patria por el jefe de tu sangrada Hispania si ejerce contra ti si te traiciona porque su patria única es el canto de sus euros y dejas que se befe de ti si está al servicio de Alemania y la unidad de España por cachona impone fiel a un pueblo por empeño pignorante y tozudo del que se cree propietario y dueño por ser el más ruin y el más forzudo. ¿Por qué eres tan fanático? ¿Por qué para ti España es un sublime sueño de unión si histórico es diseño regio no de demócrata dogmático de la propia opresión y de la extraña? pueblo de España dime ¿por qué no quieres ser más democrático? ¿De siempre te han jodido con esta España una que no lo es como ni grande y libre esclava del cacique y el bandido gente tirana y tuna que te amenaza con el gran calibre de sus cuerpos te extraña policía represiva que dice ser patriota? ¿Eres un pueblo idiota al que le gusta ser un perseguido? Pues ponga a remojar tus barbas pronto que a tu cuel San Martín invocas tonto ¡Ay pobre pueblo mía! ¡Patria mía! ¿Por qué permites que te coma el coco? ¡Coco! ¡Ese capo de mafia que te saca la pasta como un roco mega rapaz que agrafia te impone funcional y te indispone para que nunca pienses más en ello ni en su defensa de esos cresos quinquis que ya han dado a tus públicas bodegas miles miles de trinquis al capone de vidos atropello al que siempre so víctima te entregas contra los catalanes y los venezolanos o al expiatorio chivo al que le toque condenados a injusto descabello para corruptos eclipsar truanes gigantescos enanos y dices que estoy loco y maniático por denunciar el bloque de los que roban panes pro yanqui americanos o alemanes y defender a un pueblo libre y bello por valiente no como tú ni apático ante el poder del bruto que te airas con pueblos soberanos a tu bandera ajenos y a tu sello de monarca absoluto y me niegas la voz y al frenopático quieres mandarme o al senil de ancianos asilo con incluso la amenaza de cortarme la lengua y hasta el cuello te gusta la repaza de tus nuevos caudillos ser consentidos machos cabríos con esposas y con grillos españoles esclavos y tiranos me dais asco me voy con los gabachos de mi abuela no con quien son le penes violadores o con la cataluña de mis abuelos o con mis hermanos cosmopolita que me tiran genes si no me os retractáis la zarpa uña colaboracionista de garduña catetos en perpetuo duermevela que ni sabéis la historia de estos suelos ni sus pueblos hispanos y soy capaz de irme a Venezuela antes que honrar tus suelos tus duelos antes que andar perdido en vuestras manos gracias aplausos soy muy amable gracias 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 chau 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 Gracias.